Bueno, atención Maldonado, atención Maldonado y atención todo el Uruguay y uruguayos que anden en el mundo viendo el desfile de llamadas. Se viene la generación Lugola, la comparsa del barrio norte de Maldonado, la comparsa del Ale Palomeque. Qué colorida que viene, qué linda que viene y con una bandera que es el recuerdo para la querida Berta Slepovich. Como siempre, en el corazón de la generación Lugola y en el corazón de todos nosotros. Vamos a esa nota, ¿quién está por allí? Sí, exacto, ya nos acompaña Mauro Carretera. Estábamos haciendo una coreografía preciosa y la cortamos, dale, vamos de vuelta Mauro. Así era, ¿no? Ahí está. Mauro, ¿cómo se está viviendo este desfile? Buenas noches. Buenas noches, feliz Jardín para todos y un saludo muy especial a toda la familia de mi novia, mi novia, mi familia y a toda la colonia del Sacramento, gente. ¿Cómo se está portando la amiga acá? Muy bien, por su acta, muy bien, limpiando el aire lo más que se pueda, abriendo paso a toda esta gente hermosa de la generación Lugola. Es el segundo año que salgo ahí con ellos y bueno, yo siendo de Colonia y ellos de Maldonado, nos hemos entendido muy bien, así que estamos contentos de participar de una nueva llamada. A seguir disfrutando, Mauro. Vamos a cerrar esta nota con un poquito de tu trabajo, ¿vale? Feliz Carnaval y muchas gracias. ¿Qué le parece? El hombre de Colonia se va a Maldonado para poder salir con la gente de Generación Lugola. Generación Lugola, otra comparsa que supo concursar en nuestro carnaval. La dirección de Juan Sandoval, como decíamos, coreografía de Miguel Silva, la vez de Romina Silva y por supuesto el jefe de cuerda es de El Tincho, Martín Cambó. Bueno, esta comparsa que siempre nos ha acostumbrado en los últimos años a unos espectáculos formidables aquí en Isla de Flores. Este año lo que estamos viendo no es la excepción. Permítame, yo no soy de mandar saludos, pero hoy hablábamos de los orígenes de las comparsas, de los orígenes de las comparsas, no, de los orígenes de Desfiles Llamadas. Y del origen de una comparsa en particular que fue Morenada. Mi viejo salió, ayer pasaba el Nene Casal por acá y me decía, saludos a tu viejo. Así que mi viejo que está escuchando, le digo, saludos, te dejó el Nene Casal, gran amigo de él también. Bien, mi viejo salió la primera vez con Morena, el primer año en el 53, integrando el coro de la comparsa. Por eso muchas veces vio lo que se hereda no se roba. A mi viejo, para Irene, su compañera, que estaba pasando por un trance bastante complicado de salud, pero que por suerte está mejor, y que nos está mirando el beso enorme para ellos. Y bueno, como siempre, agradeciendo que una vez me dio la mano y me metió adentro de un tablado cuando yo tenía, yo qué sé, tres o cuatro años. A partir de ahí, como siempre digo, me inoculó el virus del carnaval y después no hubo anticuerpo posible que me lo sacara. Y qué divina herencia, ¿eh? Ni hablar, ni hablar. Divina herencia que usted también le ha transmitido a sus hijos, por supuesto. Claro que sí, y ojalá que siga el amor por el carnaval como tantas familias uruguayas, como la mayoría de las familias uruguayas, diría yo. Tremendamente colorida se viene la gente de Generación Lugola, con unos trajes muy lindos realmente, el cuerpo de baile. Estamos viendo ahora en imágenes la cuerda de tambores de violeta y amarillo. Recordamos que para clasificar las comparsas del interior a las llamadas, tienen que estar entre las tres primeras de las llamadas de Durano. Pero qué pasa, la Generación Lugola y también Uráfrica y la Simona el año pasado quedaron entre las 20 primeras. Entonces ese es el orden que se respeta en esta ocasión, porque hicieron los tres un desfile formidable. Señoras y señores, aquí está. Estos son la Generación Lugola, la comparsa de Maldonado, la de la querida Berta Slepovich, que está, parece que no, pero créanme que está aquí en Isla de Flores. Gracias. 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 Ya pasaron 10 comparsas por aquí por Isla de Flores, restan aún 14, no se vayan, ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.